Aba Padre Con confianza a ti me puedo acercar Bajo tu sombra siempre puedo descansar Eres mi paz, tú eres mi esperanza Aba Padre Bendita roca de mi Señor, seguridad Un gloriosa herencia que hoy puedo disfrutar Con amor me adoptaste y soy tu hijo Oh Dios Cuando pienso en ti Se me quita tu amor Y en tu presencia soy como un niño Solo quiero correr hacia tus brazos de amor Aba Padre Aba Padre Tu eres quien llena toda mi necesidad Tu consuelas y perdonas mi maldad Hermoso Dios Te ha rodeado tus amores Oh Dios Oh Dios Cuando pienso en ti Se me quita todo Amor Y en tu presencia soy como un niño Y solo quiero correr hacia tus brazos de amor Novena a Dios Padre Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío que estás en el cielo, como es dulce y suave saber que tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo. Sobre todo cuando está oscuro el cielo de mi alma, y más pesada es mi Cruz. Es cuando siento la necesidad de repetirte, Padre, creo en tu amor por mí. Sí, creo que tú eres para mí, Padre, en cada momento de la vida, y que yo soy tu Hijo. Creo que me amas con un amor infinito. Creo que velas día y noche sobre mí, que ni siquiera un cabello se cae de mi cabeza sin tu permiso. Creo que tu infinita sabiduría hace que todo sirva para el beneficio de los que te aman. Y aún bajo las manos que golpean, yo beso tu mano que sana. Creo, pero aumenta en mí la fe y la esperanza y la caridad. Enseñame a ver siempre tu amor como guía en cada evento de mi vida. Enseñame a abandonarme a ti como un niño en los brazos de la mamá. Padre, tú sabes todo, tú ves todo, tú me conoces mejor de lo que me conozco yo mismo. Tú puedes todo y tú me amas. Padre mío, dado que tú quieres que siempre recurramos a ti. Heme aquí con confianza para pedirte, con Jesús y María. Pedir la gracia que se desea. Por esta intención, uniéndome a sus sacratísimos corazones, te ofrezco todas mis oraciones, mis sacrificios y mortificaciones, todas mis acciones y una mayor fidelidad a mis deberes. dadme la luz, la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Confírmame en este Espíritu, de modo que yo no lo pierda nunca, ni lo entristezca, ni lo debilite en mí. Padre mío, en nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pido. Y tú, oh Jesús, abre tu corazón y coloca dentro el mío. Y con el de María ofrécelo a nuestro Padre Divino. Obténme la gracia que necesito. Padre Divino, llama hacia ti a todos los hombres. Que el mundo entero proclame tu paternal bondad y tu divina misericordia. Sé para mí, tierno Padre, y protégeme por todas partes, como la pupila de tus ojos. Haz que yo siempre sea digno Hijo tuyo. Ten piedad de mí, Padre Divino, dulce esperanza de nuestras almas. Que tú seas conocido, alabado y amado por todos los hombres. Padre Divino, bondad infinita que se difunde sobre todos los pueblos. Que tú seas conocido, alabado y amado por todos los hombres. Padre Divino, rocío beneficioso de la humanidad. Que tú seas conocido, alabado y amado por todos los hombres. Ofrecimiento Diario Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad. Ilumíname, protégeme, dirígeme, y gobiérname siempre. Amén. Invocación al Espíritu Santo Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, e infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Acto de contracción Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días Padre Dios, gracias por este día, gracias por mi vida, gracias por mi salud y por mi familia, gracias por todo lo que me has dado, y por todo lo que soy. Te entrego mi voluntad este día, por favor, reemplázala con tu divina voluntad, muéstrame lo que quieres que haga este día, y ayúdame a lograrlo. Querida Madre, Madre de Dios, hoy me consagro y consagro mi familia, gracias por estar conmigo, enseñándome y guiándome a las manos de tu Hijo Jesús, que mi ángel de la guarda, por quien doy gracias, me acompañe en todo momento, e interceda por mí. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del mensaje el Padre le habla a sus hijos. No dijo Jesús, ¿no sabéis que es necesario que me ocupe de las cosas de mi Padre? He venido solo para hacer la voluntad de mi Padre. Todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, os lo concederá. Le rezaréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y más adelante, dado que vino para glorificar al Padre y hacerlo conocer a los hombres, dijo, Quien me ve, ve a mi Padre. Yo soy en el Padre, y el Padre está en mí. Nadie viene al Padre, si no es por medio de mí. Quien esté conmigo, está también con mi Padre. Día noveno. Día noveno. Último día. Texto bíblico. De Mateo, capítulo 13, versículos 24, 30. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó, ¿Algún enemigo ha hecho esto? Díseles los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Díseles, no, no sea que al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo, dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos brevemente este texto en este último día de la novena al Padre. Sigamos disfrutando estas enseñanzas del Santo Padre, del Santo Padre, el Papa Francisco. Cuando rezamos al Padre Nuestro, la segunda invocación con la que nos dirigimos a Dios es, venga a nosotros tu reino. Después de rezar para que su nombre sea santificado, el creyente expresa el deseo de que se apresure la venida de su reino. Este deseo brotó, por así decirlo, desde el corazón mismo de Cristo que comenzó su predicación en Galilea proclamando, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. Estas palabras no son en absoluto una amenaza. Al contrario, son un anuncio feliz, un mensaje de alegría. Jesús no quiere empujar a la gente a que se convierta sembrando el temor del juicio inminente de Dios o el sentimiento de culpa o el mal cometido. Jesús no hace proselitismo, simplemente anuncia. Al contrario, lo que Él trae es la buena nueva de la salvación y a partir de ella llama a convertirse. Todos están invitados a creer en el Evangelio. El dominio de Dios se ha acercado a sus hijos. Esto es el Evangelio, el dominio de Dios se ha acercado a sus hijos y Jesús anuncia esta maravilla, esta gracia. Dios, el Padre, nos ama, está cerca de nosotros y nos enseña a caminar por el camino de la santidad. Los signos de la venida de este reino son múltiples y todos muy positivos. Jesús comienza su ministerio cuidando a los enfermos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, de aquellos que vivían una exclusión social, por ejemplo, los leprosos, aquellos que eran excluidos de los pecadores mirados con desprecio por todos, también por los que eran más pecadores que ellos, pero se hacían pasar por justos. ¿Y Jesús, cómo les llama? Hipócritas. El mismo Jesús indica estos signos, los signos del reino de Dios son, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Venga a nosotros tu reino, repite con insistencia el cristiano cuando reza al Padre nuestro. Jesús ha venido, pero el mundo todavía está marcado por el pecado, poblado por tanta gente que sufre, por personas que no se reconcilian y no perdonan, por guerras y por tantas formas de explotación. Pensemos en la trata de niños, por ejemplo. Todos estos hechos son una prueba de que la victoria de Cristo aún no se ha actuado completamente. Muchos hombres y mujeres todavía viven con el corazón cerrado. Es sobre todo en estas situaciones que la segunda invocación del Padre nuestro brota de los labios del cristiano. Venga a nosotros tu reino, que es como si dijéramos Padre, te necesitamos, Jesús, te necesitamos, necesitamos que en todas partes y para siempre seas Señor entre nosotros. Venga a nosotros tu reino, ven en medio de nosotros, Maranatá. A veces nos preguntamos ¿por qué este reino se instaura tan lentamente? Jesús ama hablar de su victoria con el lenguaje de las parábolas. Por ejemplo, dice que el reino de Dios se asemeja a un campo donde el trigo bueno y la cezaña crecen juntos. El peor error sería querer intervenir inmediatamente extirpando del mundo lo que nos parece malas hierbas. Dios no es como nosotros. Dios tiene paciencia. El reino de Dios no se instaura en el mundo con la violencia. Su estilo de propagación es la mansedumbre. práctica para el día de hoy. Vamos a rezar el Padre nuestro deteniéndonos pausadamente en esta petición. Venga a nosotros tu reino y recuerda que el reino de Dios es justicia, amor, verdad, luz, paz. Donde estas existen ya está el reino de Dios creciendo. Y pídele insistentemente al Señor venga a nosotros tu reino. Gozos Oh Padre eterno increado, gloria de la alta mansión, tu poder, saber y amor obre en nuestra salvación. Oh Padre eterno increado, del cielo y tierra creador, del hombre divino autor, dueño de cuanto has obrado. porque tu poder sagrado hace nuestra protección. Tu poder, saber y amor obre en nuestra salvación. Cózate pues, gran Señor, porque de nadie dependes, y porque piadoso enciendes a las almas en tu amor, por este gran favor que haces sin intermisión. Tu poder, saber y amor obre en nuestra salvación. Quisiera estar encendido en tus amorosas llamas, para amarte porque me amas sin haberlo merecido. Mas ya que no puedo, te pido, Señor, que sin dilación, tu poder, saber y amor obre en nuestra salvación. De querubines rodeado, a toda hora, estar quisiera, para que amarte aprendiera, cual mereces ser amado. Mas ya que tan alto estado, dista de mi condición. Tu poder, saber y amor, obre en nuestra salvación. Oh Padre eterno increado, quien hay otro como Tú, Señor, Tú sólo eres Dios y digno de ser amado, por haberme a mi mirado con tan alta miseración. Tu poder, saber y amor, obre en nuestra salvación. Quisiera estar abrazado en las llamas de Tu amor, para que así mi fervor fuera por Ti consagrado, mas yo te he entregado del todo mi corazón. Tu poder, saber y amor, obre en nuestra salvación. Tú enviaste desde el cielo al Dios santificador, para que siendo mi amor, fuese también mi consuelo. Has puesto divino anhelo en mi santificación. Tu poder, saber y amor, obre en nuestra salvación. Oh Padre eterno sagrado, por el amor que me tienes, dame las gracias y bienes, que para mí has creado, después de haber preparado, para mí la alta mansión. Tu poder, saber y amor, obre en nuestra salvación. oración final, día noveno. Padre Santo, has manifestado dulcemente, que tu alegría se encuentra en ser conocido y amado y amado por tus criaturas. Permite que esta alma te alabe y te adore como el Padre todopoderoso y amoroso que eres. Ya que siempre estás pendiente de nosotros, llámanos ir a ti, a fin de que conozcamos el verdadero consuelo que sólo se haya en tu amor paternal. me dirijo confiadamente a ti, como un hijo a su Padre. Permite, oh Padre eterno, que tus hijos te conozcan por medio del caudal de tus bendiciones. Vengo ante ti con toda la humildad que me es posible. Vengo ante ti con toda la humildad que me es posible, rogándote les des la esperanza a este mundo. Que nos cobijes con el amor de un Padre que se entrega sin reservas. Tú que siempre estás al pendiente de todas y cada una de tus criaturas, haz que seamos capaces de reconocernos como obra tuya, imagen y semejanza tuya, para que de este modo no consintamos más el pecado que nos aleja de tus divinas promesas y tu amor infinito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Al terminar esta Santa Novena, Dios Padre, y habiendo cada uno formulado una petición particular que desea obtener de la infinita misericordia de Dios, nuestro buen Papá, reciban ahora la Santa Bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Chau. 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 Gracias por ver el video